Y veamos desde el local de José Maragudo, Darni, la pinta. ¡Ven, ven y de ti! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a El Quilevo, Ecuador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y para nuestro palo para el partido, producciones! ¡Desde Julio, Pantaza, Ecuador! ¡Gracias! ¡Saldamos, saltamos! ¡Saldamos, saltamos! ¡Saldamos, saltamos! ¡Arriba la mano! ¡Gracias! y esa manchita la bandita la bandita rock song para ti, para ti, para ti para ti la bandita 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 ¡Suscríbete!